De niña, solía preguntarme qué sería de la vida, del mundo y de mí, llegado el año 2000. Me imaginaba el planeta como un lugar plateado, irisado y brillante, con ciudades de cristal llenas de edificios con cúpulas transparentes y habitadas por seres de luz. La vida estaría hecha de la misma sustancia de los sueños. Y me veía a mí misma, convertida en abuela, y aunque la mía no era típica, era alta, rubia y glamorosa, me imaginaba viejita, tierna y respetable. Hoy, con 60 años cumplidos, miro la vida, el espejo y el mundo, y lo que veo no se parece en nada a mis fantasías de infancia. Ni el mundo es un lugar de luz, ni la vida es de ensueño, ni yo soy una anciana. Ay Dios mío, despacito, a ver, eso, ahí va, esto, esto, dale, dale, dale. Dios mío, las cosas que uno tiene que hacer por dinero. Yo te tengo que confesar algo, ¿eh? ¿Sabes? A mí me gusta el dinero. Sí. ¿Y no es? ¿Sabes por qué me gusta? Porque es limpio y huele de bien. Y no es lo que el dinero significa, ¿eh? Para nada. Es el dinero en sí mismo lo que a mí me gusta. ¡Ay! La armonía de un billete de 10.000. La elegancia, ¡ay, carajo! De un 5.000. El discreto encanto de una peseta. Dale, el otro zapato está al revés. Me gusta tanto el dinero, que en este momento, ¿sabes qué? Tengo un paquetito de duros metidos en el trasero. ¡Ay! Hoy hablemos de lo que nos pasa, de lo bueno que puede pasar, de reírnos, de volver a casa, de salir a buscar otro bar, de lo malo que ya quedó atrás. Y esta noche, entre muchas otras cosas, estamos hablando del paso del tiempo. Personalmente, no creo en lo que dice el documento, sino más bien en cómo me siento. Por ejemplo, yo en un mismo día, puedo ser de 20 mirando una rosa, de 40 pagando las cuentas, y de 80 mirando el noticiero. ¿Cuál es el momento en que realmente comenzamos a pasar de la edad madura a la vejez? Yo he preparado aquí una guía para que detecten los primeros signos de envejecimiento. Cuando te sientes los sábados por la noche, como solías sentirte los lunes por la mañana. Cuando te das cuenta que tu abuelo no era tan viejo cuando murió a los 80. Cuando ya no quieres suicidarte cuando pierde el Real Madrid. Cuando te encuentras diciendo, tengo 65, pero si los años tuvieran 15 meses, ahora tendrías solo 48. Y por último, cuando vas al supermercado y ya no te atreves a comprar los plátanos cuando están verdes. Con los pajaritos que les di pedacitos de pan. De esa plaza sin rejas ni gritos, con parejas que vienen y van. Me cansé de las penas cantadas, hoy quisiera que hablemos de amor. Me cansé de las penas cantadas. Hoy hablemos de lo que nos pasa, de lo bueno que puede pasar, de reírnos de volver a casa, de salir a buscar otro bar. De lo malo que ya quedó atrás, el regalo de un día de sol. De que juntos bailemos un vals y una tarde cantemos un gol. Me cansé de las penas cantadas, hoy quisiera que hablemos de amor. De mis gatos y su ronroneo, el deseo que se va a cumplir, de un presente en pleno apogeo, de un paseo por el porvenir. Del amor que nos va a sorprender, de la cuenta que nos da a favor. De comprarnos por puro placer, un helado de un nuevo sabor. Me cansé de las penas cantadas, hoy quisiera que hablemos de amor. De viejitos que van de la mano, por un largo verano de sol. Porque siempre amanece temprano, a pesar y después del amor. De ese canto de los pajaritos, que les di pedacitos de pan. De esa plaza sin rejas ni gritos, con parejas que vienen y van. Me cansé de las penas cantadas, hoy quisiera que hablemos de amor. Me cansé de las penas cantadas, hoy quisiera que hablemos de amor. Me cansé de las penas cantadas, hoy quisiera que hablemos de amor.